Los tres mensajes principales fueron los siguientes. Primero, gratitud a estas personas, a estas primeras personas que estaban en la primera línea de respuesta frente a la pandemia. En estos casi 16 meses de pandemia que ha habido Estados Unidos, pues el presidente Biden quiso agradecerles haber puesto en riesgo sus vidas para tratar de ayudar a las familias y a las personas más afectadas en esta pandemia. Fue entonces este mensaje de gratitud a los primeros respondistas y a las fuerzas militares que estuvieron ahí presentes. Estos son sobre todo los invitados, gente que estuvo en la primera línea y militares, los que están en este momento en la Casa Blanca celebrando esta gran barbacoa, esta gran fiesta que nos tenía acostumbrados. George W. Bush, Reagan también hizo fiestas, pero que Donald Trump no durante sus cuatro años de gobierno, un honor celebró, no hizo estas fiestas en la zona sur de la Casa Blanca. El segundo mensaje es lamentar las más de 600 mil muertes que ha sufrido Estados Unidos precisamente por el COVID. Y él mencionó obviamente el tema de la nueva variante, la variante Delta. Y el tercer mensaje es pedirle, implorarle a los estadounidenses que por favor se pongan la vacuna. Usted lo mencionaba bien, cerca del 67% de los estadounidenses tiene al menos una vacuna, pero no llega o apenas supera el 50% los estadounidenses que tienen ya las dos vacunas o están completamente vacunados. Así que es un gran reto que tiene Joe Biden para lograr ese 70% o más que según los entes de salud aquí en Estados Unidos es la cifra clave para asegurar esa inmunidad de rebaño. Se hará la fiesta en unos contados minutos. Empiezan ya entonces los fuegos artificiales en la Casa Blanca. Fuegos artificiales que comparado al año anterior, le mencionaba, durarán cerca de 17 minutos. El año anterior, durante la administración de Donald Trump, pues fueron 35 minutos de fuegos artificiales, pero pues el ambiente obviamente es bastante más tranquilo, bastante más normal a lo que se vivió el año anterior en plena pandemia. Y precisamente ese era uno de los mensajes principales también en este discurso, tratar de transmitirle desde la Casa Blanca, desde los organismos de control y de salud a los estadounidenses que la cosa va bien y que pronto se va a poder lograr llegar a la normalidad. Le doy un último dato. En 20 estados aquí en Estados Unidos ya se logró precisamente esa cifra del 70% de adultos vacunados, pero pues obviamente quedan 30, 31 estados que no logran esa cifra y ahí entonces queda ese reto para Estados Unidos.